Vamos a ver los toros que mañana se van a lidiar en Pamplona y por la mañana se van a correr en las calles. Toros de cebada gago, con unos pitones impresionantes. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver esos toros y también vamos a estar presentes en el embarque de esos espectaculares animales que mañana serán protagonistas en Pamplona. ¡Gracias! Estamos en el cerrado donde se encuentran los toros de cebada gago que se van a lidiar en Pamplona. Es espectacular, prácticamente la cabeza de camada, toros muy agresivos de pitones y además de muy variado pelaje. Son toros impresionantes pero con muy buenas hechuras, muy en tipo de la casa. Así que todo apunta a que va a ser una corrida de toros muy importante. Los toros que correrán en Pamplona. La corrida va muy pareja y hay toros buenos en 92, hay unos cuantos toros 21, creo que toros que pueden servir. Esperemos que salga un toro que transmita y que tenga movilidad, tenga nobleza y que tenga recorrido en la muleta. Que sea brava por los caballos. Bueno, Marco, ¿qué pasa? ¿Tú le echas de comer a los toros? Le echamos de comer por la mañana y por la tarde le echamos un piensecito. ¿Sí? ¿Comen dos veces? Dos veces al día. O sea que tienen por la mañana el desayuno fuerte. Fuerte. Y después la cena, ¿más floja? Le echamos unos cuantos sacos de pienso para que ellos coman y que estén buenos. O sea que hambre no pasa. No, hambre no. Y dime una cosa, estos toros tan espectaculares que da miedo verlos, ¿tú te bajas del trastor o no te bajas? Te bajas, puedes para allá, para acá, pero nunca perderle la cara. Ah. Pero son muy novios. Ya te he visto que te has vuelto rápido. Sí. Te has vuelto, ¿eh? Sí. Claro, que tiene dos niños, ¿no? Tiene que criar a los niños. ¿Y comes mucho? Bastante. ¿Sí? ¿Son nobles en el campo o no? En el campo son muy nobles. Sí, pero no te puedes fiar. No, no, no. O sea, la clave es no le pierda nunca la cara al toro. Y si tiene dos niños chicos, menos. No voy a secretar que cría a otros. No. No, no, no. No, no. 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 Bueno pues vamos a asistir al embarque de estos impresionantes toros de cebada cago que mañana correrán por las calles de Pamplona ya sabéis que la labor de embarque es muy compleja hay muchas puertas, los corrales, puede partirse un pitón, un toro así que hay nerviosismo, hay tensión pero todo hay que hacerlo de manera relajada Llega la hora de la verdad, los cabestros los cabestros son fundamentales, ya lo sabéis fijaos los pitones, este toro casi con ni vuelto los pitones hacia atrás, impresionante todo está medido, estudiado para que no haya ningún problema y para intentar que los toros no se alteren Poco a poco se van embarcando los toros es importante estar en silencio sobre todo cuando el toro se para cuando el toro como este, ¿veis? se para, lo piensa nadie se mueve no puede haber ningún movimiento solo la puerta mucho cuidado para que los toros embarquen perfectamente con destino a Pamplona Maniobra complicada, el objetivo es dejar al toro solo al toro que se va a embarcar hay que dejarlo solo, apartarlo del resto del grupo Salvador, ahí lo tenemos y José Cebada se encargan prácticamente de organizar y dirigir todo este manejo tan complejo La corrida ya se ha cargado y marcha ahora para salir de viaje ahora para Pamplona y creo que sobre las 7 de la mañana estará allí en Pamplona en la plaza de todos en la casa, en los corrales del gas